muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigos bien estamos en el capítulo de Genshin Impact y el día de hoy pues bueno os traigo una buena mala peor muy mala noticia noticia a medias que ya sabía y por qué digo esto chicos bueno primero que nada estamos viendo en pantalla una imagen que bueno saqué de la ya saben siempre de reddit la información de que precisamente algo que ya sabíamos venir ya nos habían dicho allá por la 4.7 de que iba a incrementar el nivel como saben en mi cuenta actualmente tengo todos mis personajes a nivel 90 todos los que he sacado en la cuenta principal y en la cuenta secundaria pues vamos subiendo algunos personajes que pueden llegar a ser de utilidad para no subir todos bien a partir de las 5.0 que es algo que se veía venir el nivel capeado máximo va a ser 100 bien hasta el día de hoy habíamos llevado a todos nuestros personajes a nivel 90 con habilidades entre 8 y 10 siendo 8 en el caso de las habilidades lo más conveniente para no gastar más recursos de más para nuevos personajes y probarlos y siendo 10 el de los personajes como ven como furina como nubile que son personajes que hacen muchísimo daño y que vale la pena en la inversión de una corona al día de hoy porque yo no he visto que sea necesario ninguna corona hay quienes lo hacen quienes ponen triple corona un solo personaje está bien por gusto etcétera una vez que lleguemos a este 5.0 va a venir y aquí viene lo mal y bien nosotros teníamos dicho yo siempre lo he comentado y creo que cualquier grado contenido lo ha hecho que al final si va a jugar game sin impact no valía la pena ir al abismo si es que realmente nada más oa baja el juego por la historia y yo creo que va a seguir siendo de esa manera hasta cierto punto y como digo porque esto porque hasta cierto punto el día de hoy bueno pues ha salido esta noticia la cual pues ahora el espiral de abismo va a ser importante porque cada tercer piso con tres estrellas o cada piso que saquemos con tres estrellas nos va a dar unas recompensas con unos ítems para subir personajes de 90 a nivel 100 esto quiere decir que ojo con esto ya veníamos sacando las recompensas normales de el juego alguna gente como por ejemplo yo mi cuenta secundaria no veía necesario sacar las tres estrellas por solamente perder siempre otro tema pero es que ahora parece ser que no creo que sea así porque sería muy muy egoísta de parte de genshin que solamente aquellos que saquen tres estrellas vale van a poder obtener estas recompensas para poder subir su personaje de 90 a 100 lo cual va a ser un plus obviamente no a todos los personajes se le va a poder subir obviamente esto va a llevar mucho tiempo está hecho con la idea de que la gente siga consumiendo esto me parece un poquito malo vale y por qué digo esto porque venga vamos a la segunda parte de este de este comunicado bien la segunda parte nos dice que automáticamente el capeo de habilidades va a subir a parte del nivel va a subir de 12 con con constelación 6 va a pasar a 15 el 15 ya estaba agregado recuerden que con tartar le nombró que otro personaje llegaba hasta 13 14 de nivel pues ahora lo natural va a ser llegar hasta 15 siendo 15 me imagino en la versión coronado 16 la versión coronada y 15 pues bueno el nivel máximo nivel máximo de habilidades ahora esto porque lo veo bien que lo aumenten está bien porque lo aumenten porque el abismo yo lo han hecho más difícil recuerden que en algún momento de los streaming yo les he comentado que es precisamente este mismo que está pasando ahorita antes de que salga el cómo se llama el el nuevo abismo o el nuevo como le llaman la nueva biblioteca son fue el nombre está el otro nuevo evento que va a suscribir al abismo cada 15 días pues al parecer este aumento es precisamente para nivelar esa falta de daño que falta en algunos personajes por ahí he visto en internet que hay personas que comentan que hay muchos personajes que se están quedando este pues bueno desfasados del juego ya no hacen suficiente daño precisamente esta es la cuestión por la cual van a hacer este incremento para poder obviamente nivelar esa situación a próximos y futuros enemigos que vengan mucho más poderosos de lo que ya tenemos ahora pues recuerden que en el abismo de ahora en el piso 12 1 con 2 la fase 2 pues era muy difícil pasarlo con tiempo de 7 inclusive yo llegué a pasármelo esta vez no sé la próxima el reseteo esta vez me lo llegué a pasar solamente con exactamente los 7 segundos pero los 7 minutos exactitos a no me no me sobró no me faltó el tiempo bien pues también nos dice que aunado a esto van a ver materiales usuales que bajan se necesitar para incrementar tanto las habilidades como el nivel de los personajes en el nuevo abismo esos ítems son requeridos para subir de 14 a 15 y obviamente incrementan el daño de otro personaje significativamente lógicamente pues obviamente un nivel más alto al 9 8 que veníamos manejando de acuerdo a esto o de acuerdo a los sumatorias que estas personas han hecho se considera que se tienen que hacer tres espirales del abismo o tres ciclos aproximadamente estamos hablando de que subiríamos un personaje nivel 100 con nivel 15 siendo el 15 el coronado con al menos tres ciclos y si tomamos en cuenta siempre y cuando el teatro el trato de las ilusiones y en la espiral del abismo porque la mano menciona la espiral del abismo no menciona el teatro de las ilusiones vale pues estaríamos hablando de que serían tres meses solamente para subir un solo personaje al nivel 15 de habilidades y 100 de nivel lo cual lo veo una locura para esperar tres meses y bien el juego ya lleva cuatro años y me ha tomado aproximadamente cuatro años casi completar todos los personajes y todavía me faltan algunos que no he sacado en cuenta para llevarlos a 100 perdón a 90 con 8 de habilidades pues a mi collo se le ha hecho fácil decir no pues vamos a subir el nivel y obviamente vamos a hacer que las recompensas del abismo ahora sean necesarias porque porque algunos lo estaban ignorando y obviamente porque era esta innovación en mi caso yo les cuento un caso claro mi cuenta secundaria yo ignoro la tercer nivel porque realmente es un esfuerzo innecesario en una cuenta donde tengo para hacer pruebas a personajes que no llevan constelación vale es decir pruebo el abismo pasándolo hasta nivel 12 con 3 pero nunca saco las nueve estrellas porque simple y sencillamente porque es una cuenta test donde pruebo los personajes en niveles bajos con habilidades insignificantes obviamente lo que pueda conseguir una persona que no invierta dinero pero que no invierta dinero en el juego entonces que hagan esto me cae como un puntapié a mí puede ser verdad puede ser mentira yo considero que habrá algo de verdad aquí porque obviamente esto haría que el abismo ya entre dentro de las prioridades como las misiones diarias lo cual frustrará a mucha gente tengo que decirlo porque realmente el abismo está hecho en un nivel muy alto de dificultad al menos en el piso 12 12 3 vale 12 perdón en el piso 12 a partir del piso 12 ya empieza a ponerse muy 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 complicado la situación hasta el 11 3 no hay ningún problema y si en esos apartados es decir ya vemos ya recuerden que el abismo está dividido entre los pisos 1 al 8 que son los facilitos y del 9 al 12 que son los que se repiten constantemente cada 15 días aproximadamente nada más que en este caso van a ser cada 30 días por eso digo que son aproximadamente tres meses para subir a un personaje a nivel bien supongo que no van a incrementar de golpe el nivel si no lo van a ir haciendo progresivamente como lo hayan hecho vale por lo cual va a ser todavía más complicado tomar decisiones de a qué personajes tenemos que subir por lo pronto aquellos que tenemos a nivel es aquellos que tenemos arlequino apurina son personajes que valen la pena subir ya con el tiempo les traer un vídeo hablando de esto sobre ya que cuando esté en la 5.0 sobre qué personajes vale la pena realmente subirlos porque no vamos a subir a todos de hecho tengo un vídeo por ahí en el canal espero dejárselos ahí abajito en la descripción de qué personajes vale la pena sacar y subir para usar obviamente en el abismo lo siento mucho por aquellos que usan diferentes personajes van a usar los que quieran esto se ha vuelto más complicado se está volviendo más meta y obviamente si no tienen ciertos personajes pues no vas a poder completar el abismo con lo cual no va a poder subir el 100 lo cual me parece una putada me imagino que habrá alguna alguna otra forma ya sea de pago que no más lógico la más primordial va a ser de pago para conseguir sus materiales 100% seguro que lo van a hacer porque de a un lado tienen que sacar ese dinero y obviamente probablemente lo hagan para algunas misiones de evento algunas cositas donde puedan obtener la mínima cantidad de ese recurso pero si lo hacen solamente para el abismo pues bueno tres meses para subir un personaje a 100 cuidado vale y por último chicos ya para terminar esta noticia esos diez minutillos que nos están llevando conmigo pues les traigo una información por ahí bien chicos bastante alegre por esta información y bien no sabemos todavía nada de la 5.0 porque dice 5.0 más pues la persona white nos acaba de comentar que al parecer uno de los primeros jefes de natlan va a ser alguien de celestia vale un dios de celestia enviado de celestia así que no sabemos quién va a ser y lo cual por primera vez en cuatro años esperamos conocer algo de algún personaje de celestia pues obviamente ya es el turno de ellos supongo que después de 45 versiones cinco naciones en total no habían salido pues ya va tomando forma el juego para el final pase de la primera parte de genshin y ya nada más nos quedamos prácticamente natlan y el desnaya ya tienen que salir destapar por prácticamente todo y obviamente nos faltaría caendria pero bueno en reno cuenta como nación así que bueno caendria pues ya sea donde tenemos la batalla definitiva decisiva pero por lo pronto ya ahorita deben ir cayendo algunas cositas para acomodar pues las piezas del juego de ajedrez que se está manejando en tema yo soy bien me despido espero haya servido esta información cuidado con el lo del abismo váyanse preparando vayan subiendo sus personajes que valen la pena a por lo menos a 90 mínimo 80 aquellos que bueno no vayan a usar pero para que no les quede tan lejos y no vaya a dar un rebote en la 5.0 5.2 5.3 5.4 no vaya a dar un rebote una actualización donde prácticamente nos quedemos fuera del meta o nos quedemos fuera de poder pasar el abismo con la posibilidad de conseguir estos materiales así que cuidado chicos material perdido material que no vuelve así que tengan mucho cuidado yo soy bien me despido y nos vemos en la próxima bye